Mi nuevo libro, el diario de la abuela Rita, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile y Uruguay, y también en formato digital en todo el mundo, ¡no te lo pierdas! ¡Hijos! ¡Llegó mami! ¡Y me voy a convertir en el padre malvado y estricto! ¡Mejor corran por sus vidas! ¡Hola niños! ¡Lo voy a errar a todos! Bueno, les voy a dar 5 segundos de ventaja porque soy un padre estricto, pero bueno, 1, 2, 3... ¡Oh, pará! ¡Ya se fueron todos! ¡Los voy a agarrar mocosos! ¡Vengan para acá! A ver, ¿dónde están? Que no veo nada. ¿Quién apagó la luz? A ver, no sean tan ratas en esta casa. A ver, estoy chequeando. ¡Ajá! Están todos dormidos. Me voy a dormir. Ok, tengo que agarrar a los niños que estén despiertos, poner trampas y bueno, y llenarme de estamina. Y tengo que comer noodles también. Y, ok, en esta habitación puedo ver algo. Ok, vamos a esperar. ¡Hola! ¡Papá se levantó de la siesta! ¡Si hay algún niño despierto se va a morir! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, hijo! ¿Qué hacen levantado si tendrían que estar durmiendo? ¡Los voy a matar! ¡Ay! ¿Me puedo ir afuera? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No me puedo ir! ¡Ok! ¡Te vas a morir! ¡Te adorré! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, mocoso! ¡Eso te pasa por haber estado despierto cuando no debías! ¡A ver! ¿Dónde está el otro? ¿Se fue? ¡Ay! Me tengo que ir a dormir. ¡Paren, paren, paren! ¡Me voy a ir a dormir mejor! Bueno, no, no me deje irme a dormir. ¡Hijos! ¿Quién está despierto? Estoy chequeando. Ok, me voy a ir a dormir de nuevo. ¡Ay! Me voy a levantar de la siesta. ¡Hijos! ¡Volvió mami! ¿Quién está despierto a esta hora? No deberían estar despiertos tan tarde. ¿Eh? ¿El abuelo Pepe? ¿Qué hace el abuelo Pepe acá? ¿Qué le pasa al viejo? Ok, me voy a... ¡Ah! ¡Me caí en el suelo! Ok, ¿dónde está mi otro hijo? Me está faltando uno. ¿Dónde estás, mocoso? ¡Ah! ¿Con qué acá estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Te agarré! ¡Toma! ¡Papá siempre gana! Y ahora sí me voy a ir a dormir una siesta de nuevo. Estoy agotada. ¡Ah! Estoy acá. ¡Je, je, je, je! ¡Hola, hijos! ¡Ah, paren! ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡Un basement! ¿Esta habitación nunca la había visto? Bueno, ok. Me voy a ir de acá porque tiene que haber... ¡Ay! ¡Abuelo Pepe! ¡Te estaba esperando! ¡Te voy a agarrar, viejo! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Está corriendo? ¡No! ¡Vení para acá, viejo! ¡Vení para acá! ¡Au! ¡Me... ¡Ay! ¡Me caí en el suelo de nuevo! ¡Este viejo no puede ser que sea tan rápido! ¿Sabes qué? ¡Te voy a poner una trampa! ¡Ay, no! ¡Me dormí de nuevo! ¡Ahora sí, viejito! ¡No te vas a escapar de la furia de Meli! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Papá gana! ¡Soy la mejor White Street Dad de todos! ¡Los niños perdieron, love! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenme cómo bailo! ¡Ja, soy lo más! ¡Meli gana! ¡Ay, me gustaba tanto ser el padre malvado y estricto! ¡Ahora le tocó al noob! ¡Ay, no! ¡Miren esa cara que tiene! ¡Me da miedo! ¡Por favor, papá, no me digas buh! ¡Buh! ¡Ah! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Abuelo Pepe, vení, seguidme, por favor! ¡Ay! ¡Vamos a escondernos! ¡Ah! ¡Se puede abrir la puerta! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Que no se abre? ¡Listo! ¡Yo me voy a dormir! ¡No pasa nada! ¡Papá! ¡Estoy durmiendo! Falta... Falta uno de nuestros hermanos ¡No! ¡Ya se murió uno de nuestros hermanos! ¡Ok! ¡Se va! ¡Se va! ¡Menos mal! ¡Uy! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos! Tengo que tener cuidado de no pasarle muy cerca a papá porque si no me va a agarrar... ¡Ok! Tengo que comer porque me estoy muriendo de hambre ¡Tengo muchísimo miedo de que me agarre! ¡Esto de ser el padre malvado y estricto estaba súper bueno! ¡Es la hora de ser el hijo! ¡No me gusta para nada! ¡Encima tardo 80 millones de años! ¡Apúrese! ¡Ok! ¡Me como mis noodles! ¡Listo! Ya estamos listos Tengo que tomar agua rápido y ahora sí nos vamos a ir a dormir antes de que papá vuelva ¡Listo! ¡Ya tomé! ¡No! ¡No tomé mi agüita! ¡Tengo que tomar el agua! ¿Cómo tomo el agua? Se va a despertar papá en cualquier momento ¡Ok! ¡Por favor llenen el generador! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya lo llenaron! ¡Ok! ¡Yo me voy a dormir! ¡Pero cómo tomo agua! ¡Papá en cualquier momento! ¡Tengo hambre! ¡No voy a sobrevivir! ¿Qué estás haciendo viejo? ¡Estás saltando! ¡Me encanta porque mis hermanos están acá dando vueltas como si nada! Yo estoy durmiendo porque en cualquier momento viene el padre malvado y estricto y nos mata a todos El abuelo Pepe sigue jugando con las luces y esto se está poniendo complicado porque tengo mucha sed y papá todavía no vino me parece que me voy a levantar y que sea lo que tenga que ser ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? ¿Por qué está la cara de papá acá? Es como que me está mirando Ok, me voy a arriesgar me voy a arriesgar y me voy a ir ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Se despertó papá! ¡Se despertó papá! Tengo miedo, tengo miedo ¿Por qué dice solamente sobrevivir en la noche y no hizo dormir? Ok, listo ¡Ay! No me digas que mató a mis hermanos ¡No me digas que mató a mis hermanos! ¡Tengo miedo! Ok, tengo que ir a advertirles a los demás porque seguramente papá los va a matar a todos No, 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 no Tengo sed Tengo sed ¡Tengo sed! ¡Ay, no! Los mató a todos ¡Y yo me estoy muriendo de sed! ¡No! ¡No sobrevivo! ¡Es papá malvado y estricto! Prefiero ser el padre Me tocó ser el padre malvado y estricto de nuevo Así que cuidado, niños porque papi hoy no va a tener piedad ¡Bú! ¡Ja, ja, ja! Abuelo Pepe vas a ser mi primera víctima Es más ¿Saben qué voy a hacer? Les voy a poner una trampa para osos ¿Cómo pongo una trampa acá? ¡Ah! ¡No puedo poner la trampa y encima me caí! ¡Soy el peor White Stricted de todos! ¡Niños! Papá les va a poner una ¡Ay! ¿Por qué me caí de nuevo? ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Me voy a levantar Voy a agarrar a mis hijos ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Loco! ¡Me están poniendo cáscara de plátano para que me caiga! ¡No me lo puedo creer! ¡Son de los peores estos mocosos! A ver ¡Hijos! El abuelo Pepe está ¡Te está comiendo un plátano viejo! ¡Te estoy viendo eh! ¡No te estás durmiendo! Ok Me voy a volver acá pero no sé cómo sacar esta trampa ¡Otra vez! ¡Loco! ¡Otra vez! ¡Me caí! ¡No puede ser! ¡Ay! Papá se va a dormir ¡Me falta un hijo! ¿Dónde está mi...? ¡Loco! ¿Por qué me pasa esto? ¿Quién deja las cáscaras en todos lados? A ver ¿Dónde está mi otro hijo? ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¡Ay! La barra se está por llenar hasta la mitad Así que voy a agarrar al viejo de sorpresa ¡Jejeje! ¡Viejito! ¡Vine a buscarte! ¡Uh! ¡Te llegó la hora viejo! ¿Qué pasa? ¿Que no se muere? ¡Loco! Este viejo es inmortal ¿Qué le pasa? ¿Se murió? ¡Paren! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo no se muere? ¡Ahora sí! ¡Me tiraste! ¡Pero te moriste viejo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ahora viene el papá malvado y estricto a atraparnos! ¡Tenemos que irnos a dormir! Abuelo Pepe ¡Tenemos que hacer un equipo! Ok Por favor te lo pido viejo ¡Hagamos! ¡Equipo! ¡Ah! ¡Me voy a morir! Tengo que dormir Me agarro ¡Oh! ¡Oh! Creo que estamos en problemas ¡Le tocó al abuelo Pepe! Abuelo Por favor te lo pido ¡Teneme piedad! ¡No seas malo! ¡Te quiero mucho viejito! Miren con la cara Pero dejo su cara ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Ay me va a agarrar el viejo! Ok listo Tengo mis noodles cocinados y ahora me los voy a comer ¡Listo! Ya me comí los noodles ¡Otra vez te cosé loco! Se va a despertar el viejo y me va a agarrar Me va a pegar un chancletazo en cualquier momento ¡Listo! Ok ¡Uy! Sigue durmiendo Sigue durmiendo ¡Listo! Yo me voy a venir arriba y cualquier cosa que... ¡Ah! ¡Me caí! ¡No! ¡Maldito abuelo Pepe! ¡Nos está matando a todos! ¡No puede ser! ¡Ganó! ¡El viejo ganó! En esta última ronda le tocó a esta persona ser el papá malvado y estricto ¿Podremos ganarle? Yo la verdad que lo dudo muchísimo ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr que viene papá! ¿Quién apaga las luces siempre? ¡Loco! ¡Que me dejan a oscura si no veo nada! Ok Vamos a dormir ¡Listo! ¡Estamos durmiendo! Ok Papá está chequeando que estemos todos dormidos El abuelo Pepe y yo estamos durmiendo ¡Vamos a escapar de acá! ¡Abuelo Pepe! ¡Tenemos que formar un equipo! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Despertate viejo! ¡Despertate! ¡Todo mal con vos eh! ¡Abuelo Pepe! Se va Se va No me escucha ¡Todo mal con vos! Porque recién me atrapaste y no me dejaste vivir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me va a matar el padre! ¡No jodas! Abuelo Pepe ¡Dale! Por favor ¡Te lo pido! ¡No podés ser tan malo! ¡Se murió de una el viejo! ¿Y cómo voy a ser yo solita? ¡Ay! ¡Me va a matar el padre malvado! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tengo hambre! ¡Ay! ¡Encima me va a agarrar el padre malvado y estricto me va a agarrar! ¡No puede ser! ¡Estoy sola! ¡Maldito Pepe! ¡Viejo! ¡No puede ser que no pueda confiar en vos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró!